Tras un operativo en conjunto con la policía de Tungurahua y Chimborazo, se logró recuperar el container robado que transportaba neumáticos. Hasta el momento hay siete detenidos en este caso. A continuación, la nota. Mediante un trabajo coordinado entre las unidades policiales de Chimborazo y Tungurahua, se recuperó un container robado, lo cual contenía neumáticos de camionetas que era transportado desde Durán hasta Ambato, donde iba a ser comercializado. Realizando el análisis correspondiente y creemos que esta banda actuaba tanto en la provincia de Chimborazo como en la provincia de Tungurahua. Parte de los neumáticos robados se encontró en Río Bamba, en el barrio El Troje. Son 97 neumáticos que parte de esta mercadería también fue ubicada, de acuerdo a información, en el sector del barrio El Troje, aquí en la ciudad de Río Bamba. Hasta el momento existen siete detenidos, todos de la provincia de Chimborazo. Son siete detenidos, todos oriundos de esta provincia, pero su trabajo inusual lo han estado haciendo aquí en estas dos provincias de Chimborazo y Tungurahua. Se pudo recuperar 97 neumáticos nuevos producto del robo, cuatro neumáticos usados, una carabina de fabricación artesanal calibre 16. Hay tres automotores detenidos, un trailer, un automóvil y un camión. Nos guiaron en donde se encontraba el domicilio, donde estaba ocultada la mercadería. De esta manera continúan las investigaciones sobre el robo del contenedor y los neumáticos. En Chimborazo, Eric Lema.